Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Mario Bros 3 de la NES y estamos aquí en el primer nivel mundo vamos al segundo nivelazo con la colita tu 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 amigo gachapin, pásame eso el goombarino el karatekino, quítese no me acuerdo de tal los tubos la verdad creo que aquí hay uno, creo que había un pobo ¿no? uff, poupealo señora por favor, sin lanzarme fuego sin quemarme las nachas, gracias, quiero ver que tiene en su casa dinero cochino dinero como siempre, vámonos me llevo su dinero uff, sáltalo uff, acá chapadito como a mi me gustan oye hermano, usted se recuerda que usted también este, esos que hay que cachapar uy, me cachapé fui yo dame otra plumita por favor bueno, plumita hojita nunca supimos que era para lo que me duró mejor no me fuese dado nada tu 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 no había otra aquí ah no, aquí lo que hay una estrella corre Mario, corre no, me, me baitio esa acá uy, descuulí dame otra estrella por favor gracias para llevar falta una y me dan 5 vidas si no me equivoco ¿no? listo, calipel 3 perro antes vamos a jugar aquí a la ruleta con con esto escoger esto nunca lo atino flow la flor va después del champiñón ah, más falso si acá le di eh flor flor mendigo champiñón me ha trolleado bueno, pues iba al gatillo de una pero como me quiero hacer los niveles enteros así que vamos a dejarlo por acá ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like compartir el video y suscribirse al canal que lo pasen bien hasta luego